Para el mal tiempo tampoco hay buena cara si consideramos el reto viral y del momento en Instagram. Se identifica con la etiqueta 2020 Challenge y son memes que muestran lo difícil que ha sido este año. Consiste en mostrar una serie de nueve fotografías que representan los meses de enero a septiembre. Con humor, los usuarios de las cuentas presentan una imagen radiante de ellos mismos al inicio de año. Pero a medida que pasan los meses, comienzan a mostrar las fotografías de su transformación en las que van perdiendo ese glamour. La tendencia que se ha hecho viral entre figuras como actores y músicos parece haber sido iniciada por la actriz estadounidense Reese Witherspoon. Al reto 2020 Challenge se han sumado la actriz Sofía Vergara, el cantante John Bon Jovi y el presentador de CNN Chris Cuomo.